Aquí le encuentro la historia de aquel niño que sufrió, aquel nuevo que en las calles pan y flores él vendió. Y aquel caballo que vendía pan y flores, el que juntaba los botes y el fierro en las barrancas, pa' venderlo. Las calles de mi pueblo me vieron trabajando, ¡qué tristeza! De aquel niño con el carro de paredes sin vergüenza. Mi padre era pobre, no tenía dinero, por eso buscaba y lo sacaste. Es un buen padre, te mando un abrazo, de aquí hasta el cielo. ¡Papá! ¡Papá el agua frío! ¡Puero me chocar! ¡Papá! 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 trabajo me ha sobrado, ya está el hogar, ahora soy un empresario, tengo mis carros de lujo, me divierto y siempre me doy mis gustos, el mundo da cuenta si está en la verdad, a veces dos grita y luego no está, y no te equivoques ni juzgues de más, el que peor se ve, es el que tiene más Primo, así quedó este corridón de mis composiciones para ustedes, el juntabotes, ya está por ahí en Spotify, Amazon, Google Play, Amazon Music, ok, para los que critican ahí que mi música está en Amazon, que yo digo, pues ahí está, en Amazon Music, iTunes, Spotify, Google Play, en todas las plataformas digitales, en TikTok también, ya debería estar en Facebook, en Instagram, pero no sé por qué no la han subido estos días, pero es uno de mis corridos de mis composiciones, una historia muy bonita de cuando yo vendía botes, cuando yo juntaba fierro viejo y pues cuando mi papá murió, todo eso, hoy que venimos para Estados Unidos y estamos triunfando, gracias a Dios, es una historia que yo hice ese corrido, pero yo ya sabía mi futuro más o menos y lo hice antes y ya sabía más o menos que esto iba a pasar y pues gracias a Dios, estamos triunfando, estamos trabajando y quise grabar este corrido para toda la gente que se identifique con él, es un corrido muy bonito, se llama juntabotes, ahí lo pueden descargar en todas las plataformas digitales, en YouTube también ya está, para que lo traigan en sus trocas a todo lo que da, porque es un corridón muy bonito y muy fregón, así que se lo encargamos a todos los que quieran ahí apoyarnos con ese corrido, ahorita les voy a dejar el link también aquí en este video, para que se vayan derechito a descargar toda la música que grabé, de mi disco nuevo que se llama de pie a la cima, está la canción de Mejor Vete, Nunca Voy a Olvidarte, la canción que era de Bronco, que nosotros la grabamos al estilo mío, grabamos Súbete a mi troca, la segunda parte de la bicicleta, grabamos cual otra, pues está el juntabotes, otro que se llama Que Sigan Hablando, otro que se llama Pa' Los Envidiosos también, también ahí viene, trae puro corrido bueno y pura canción buena ahí para que lo descarguen, aquí les dejo el link y pues gracias por apoyarme siempre, ¿saben? Cuídense mucho, les mandamos un abrazote y como siempre, un besote, chao.